Sí, muchas gracias. Aquí he escuchado esta mañana la expresión que atiende a la naturaleza y a la biología por parte precisamente de las damas, de las mujeres. La única persona que puede gestar son las mujeres conforme a la naturaleza y a la biología. Las autoascripciones conllevan autoascripciones desde el punto de vista antropológico, social y político. De tal manera que como está planteada la iniciativa por parte del senador Joel, creo que es la correcta, porque precisamente la madre de ese infante que es al que queremos proteger es mujer, biológicamente hablando, y para la salud sigue siendo mujer. No hay una autoascripción en la biología ni en la naturaleza. Desde luego los modismos que sí hemos tenido o se han dado es esa autoascripción en lo social, en lo político, y ahí es donde se ha estado dando en ese campo. y atendemos a un tema de salud donde la madre efectivamente debe tener, la madre y el padre deben tener esa orientación que se le está solicitando al sector salud que se tenga para con ellos en ese acompañamiento de la primera infancia. Muchas gracias. 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 Gracias.